Precios altos y precios bajos, entiendes, pero bueno, yo veo bien. Los precios están altos. La multa de eso tiene que ponerse a la gente que vende cosas del agro. La violación de los precios de productos y servicios es uno de los temas más debatidos desde los primeros meses del año. Lo importante sería cortarles el paso a tiempo para que la billetera de algunos no se ensanchen a costa del resto de la ciudadanía. Hoy desde Cuba hablamos sobre el control de los precios, las contravenciones del decreto número 30 y cómo desde los gobiernos provinciales se adoptan medidas para enfrentar este problema. Este decreto no solo está exigiendo el cumplimiento de la política de precios y tarifas minoristas, sino también de la política mayorista y máximo con el interés de que los precios minoristas son una expresión de continuidad de los precios mayoristas en la mayoría de los productos en las condiciones del ordenamiento monetario. Precios altos y precios bajos, entiendes, pero bueno, yo veo bien, me entiendes, bajo lo que se está pagando, entiendes, es asequible, yo veo así. Los precios están altos, altos. Y sobre todo los puestos estos que venden, que son los dueños, más altos todavía. Las multas esas tienen que ponerse a la gente que venden cosas del agro, que venden muy caro y abusan mucho con la población. Se violan mucho, entiendes, mucha gente viola y no tienen compasión con el trabajador. Está súper caro, no entiendes, que la balita el gábale es 180 pesos. Tú cobras, al final de la jornada, te subieron el salario, ¿de qué le vale? El transporte a dos pesos está demasiado, demasiado caro y no hay que decir que lo haga, ¿verdad? Pero no va a verla nada. A veces entramos un poco en que el camino se nos vaya abriendo poco a poco. Este es el decreto que se dedica a la revisión de precios mayoristas y minoristas para resolver estos temas. El decreto establece la revisión de precios minoristas a la población a partir de lo que está aprobado y lo que está regulado en las resoluciones que ha emitido el gobernador, en este caso, o los gobiernos o los organismos de administración central del Estado y la formación de precios mayoristas. Todo esto se está revisando y cualquier indisciplina, cualquier incumplimiento, cualquier violación, se le aplica cualquier inciso que esté recogido en este decreto. Hace pocos días, un equipo de nuestro programa acompañó en un recorrido al Grupo Integral de Dirección y Supervisión y Control de La Habana en el municipio de Arroyo, Naradojo. Nuestra periodista, Karina Rodríguez, llegó hasta ese lugar y conoció sobre las principales infracciones detectadas. Veamos. El decreto 7.1, inciso B, 2.000 pesos, debido a que está vendiendo productos que no se encuentran al alcance de su actividad, que es de productos varios. Por lo que en este momento va a ser notificado, se va a ocupar la licencia, como está establecido en el propio decreto. Vamos empezando, por favor. Se hace comprobación de pesaje, donde se detecta violación de norma en el producto frijoles y en el producto chícharo. En este momento se está haciendo como enlazón de hacer, cumplir con otro establecido que es llevar los pesos originales de cada producto. ¿Qué se viola? Por lo que viola el decreto 30.7.B de 8.000 pesos. La principal violación detectada aquí, primordialmente, son las violaciones de norma en los productos que se están ofertando, ya sea en el pan de 100 gramos, en la postica de 25 gramos. Se hicieron una serie determinada de muestras y salieron bajos de peso, por lo que se viola el decreto ley 30. En 2021, sobre la política de peso. También tenemos otros problemas, como la higiene del centro, que está muy mala, no corresponde a lo que tiene que ser. También tenemos que el pan no tiene la lectura, la consistencia adecuada. Todo esto fue identificado en el área de venta. Además, otra serie de documentaciones que no estaban realizadas en el momento de la situación. La medida, primeramente, es aplicarle a cada instructor la muestra que corresponde en el decreto 30. En este caso, el artículo 7, el inciso B, una cuantía de 8.000 y hasta 10.000 pesos al defractor. Además, esto, al contador, por no velar, de que se apliquen las normas correctas. Por situaciones como esta, se hace cada vez más necesario el control de las autoridades. Yo creo, Ana, que es importante ahí recalcar el apoyo de la población denunciando este tipo de situaciones a las personas inescrupulosas que intentan aprovecharse de nosotros. Dejamos ahora algunos de los comentarios que han llegado a Cuba Debate. Neo dijo, Por su parte, Emilio Adrián respondió a Neo diciendo que en playa, aquí en la ciudad de Matanzas específicamente, sucede algo parecido y no de forma escondida. Vayan a las barberías del centro de Matanzas frente al Parque de la Libertad y en la calle del Medio y el pelado está a 50 pesos. Y las carretillas, ¿pa' qué decir? Estas medidas han tenido un impacto positivo en los ciudadanos porque ha permitido rectificar precios especulativos y también ha incidido en la calidad de productos y servicios. Ana, aunque pueda parecer polémico, los precios de las multas oscilan entre 2.500 y 15.000 pesos, una calidad que está a tono con la tarea de ordenamiento. Al final volvemos a hablar de control y calidad porque parecen ser las palabras claves en este escenario. Déjanos saber en los comentarios qué tal te ha ido con los precios en tu territorio. Recuerda informarte con Cuba Debate y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. Nosotros volveremos desde aquí, desde Cuba. Recuerda informarte con Cuba Debate.